Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Este anime nos trae a Futaro, un chico que se enfoca solamente en sus estudios y en sacar adelante a su familia O más bien, ahorrar lo más que pueda para que su familia no tenga problemas Hasta que por Haceres de Destino termina siendo tutor para la familia Nakano Pero la sorpresa a la que se enfrenta es que no le tiene que dar clase a una persona, sino a unas quintillizas Estas quintillizas no son muy buenas en los estudios, no tienen ni intenciones de serlo Y hay que decir que van a meter en muchos conflictos a Futaro, el cual solo le interesa mantener su trabajo Y, no es spoiler, se ve al principio del primer capítulo, se sabe que Futaro en el futuro Futaro en el futuro? La tuya Se va a casar con una de las quintillizas, ahora solo falta saber con cuál Tenemos una comedia romántica bastante entretenida, ahora sé que comparándolo un poco con la del video anterior El conflicto de Futaro por tratar de enseñarle a las chicas y que ellas pasen sus exámenes Y claro, para esto va a tener que empatizar con ellas, tratar de entenderlas y descubrir la mejor manera en la que le puede enseñar cada una Ganarse su confianza, vaya Ya habiendo dicho lo anterior, pues las chicas se van enamorando poco a poco de él, cada quien va poniendo su parte ¿Perdón? Ok, ok, perdón, perdón, perdón No quise decir eso, pero ya que el señor Chui... Cada una a su manera, va a su propio ritmo ¿Eso fue lo que quise decir? Sí, gracias Lamentablemente no sabremos con cuál se queda todavía, ya que pues 12 capítulos no son suficientes para abarcar todo lo que lleva el manga Que va muy adelantado Pero debido a la popularidad que tuvo, es probable que saquen segunda temporada Que tampoco va a bastar para terminarlo, pero tendremos más de las quintillizas Supieron adaptar muy bien las escenas del manga Con la animación que usa ya entrando en ese detalle, se ve bastante bonita cada una de las escenas El diseño de personajes es muy bueno, respetaron el de manga, incluso lo mejoraron un poco Un pequeño detalle que desde el principio confundió a muchos Obviamente se usaron colores distintos en el cabello de cada una de ellas para diferenciarlas mejor Pero eso no significa que sea fácil saber quién es con la que se va a cazar Futaro Aunque bueno, hablando de ese asunto, si seguimos ciertos clichés que hay en el anime Puede ser predecible cómo va a terminar esto Es divertida, hay algo de fanservice en los primeros capítulos más que nada Obviamente para atrapar más público Pero no es lo más importante de la historia y no es que lo ocupen mucho De hecho más adelante rara vez aparece algo así Futaro realmente es un tipo común y corriente, bastante inteligente Que como que lo único que le falta pues es relacionarse con más gente O como lo llegan a decir en la serie y en el manga, pues le falta disfrutar su vida Ya que se enfoca solamente en sus estudios y en lo económico Que obviamente gracias a las quintillizas va a lograr esto poco a poco Y con las quintillizas tenemos a Aitsuki, la cual es la primera a la que conoce Futaro Y es como que de la actitud, o es la más neutral que hay de las 5 Realmente parece la principal en ciertas ocasiones Y solo espero que no se vayan por ese cliché, si saben a lo que me refiero Tenemos a Yotsuba, la cual es la más torpe, boba de las 5 Pero la más alegre, la más optimista Y Chika, la cual se supone que es la mayor de las 5 También demuestra ser la más madura, la más trabajadora Y la que en ciertos momentos pone en jaque a Futaro O como que tiene la probabilidad de hacerlo, pero por ella misma no se arriesga Tenemos a Miku, la cual es la favorita, yo creo que de la mayoría La cual es la más tranquila, la más tímida La que al parecer es la primera a enamorarse de Futaro Y es como que la que tiene el amor más inocente por él Y por último tenemos a Nino La cual es la más ruda de las 5 La más odiosa en ciertos momentos Es la única a la que le cuesta trabajo aceptar a Futaro La única con la que se lleva terrible Desgraciadamente también es de las favoritas Y bueno, tiene mayor desarrollo en el manga Tanto para bien como para mal Pero sabemos que es como que la sondere del grupo Como ya había dicho, la animación es bastante buena Con muchísimo detalle, colores muy vivos, muy brillantes Un buen trabajo de sombras, tiene sus deficiencias de repente Pero nada que importe mucho Más que como en uno o dos capítulos Creo que es como entre el 4 y el 6 Que sí se ve que decae un poco Pero por suerte logra mejorar ya para los últimos Como ya dije, tiene un hermoso diseño de personajes Que incluso mejora un poco el de manga Y respetan mucho las escenas de ahí La música es muy típica de ese tipo de animes Algo alegre más que nada Como la comedia llega a ser algo absurda Sarcástica de repente Pues tiene como que estos toques de sonidos O de partes de la música que realza esas escenas El opening para mí es de los mejores que hay De esa temporada Llamado Gotobu no Kimochi Interpretado por las 5 sellos principales Es un increíble pop rock Muy comercial Pero con unas frases en la melodía Que están hechas para que se te queden Tiene unos arreglos muy buenos En especial en las voces Es realmente recomendable El ending llamado Sain Es interpretado por Aya Uchida Es algo más tranquilo Pero mantiene esa esencia de la serie Con las quintillizas vaya Y también juega mucho con los coros Con las voces La verdad estoy buscando las palabras Con las cuales describirlo No sé, me parece como que Una canción elegante No solo por la canción, por el video La verdad no sé como describirlo Está bastante padre Y también es como que de los mejores de la temporada Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que si hay uno que otro spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Antes de ver este anime Yo ya había leído el manga Actualmente lo sigo todavía Me ha gustado bastante Si es algo Cliché Con varias cosas que pasan Espero el final no lo sea Y me gustó mucho La manera en la que llevaron la serie Creo que casi No cortaron nada Y si lo hicieron No fue algo importante Y la animación me pareció Hermosa No tengo quejas ahí Más que como en Uno o dos capítulos Ya sabía lo que iba a pasar Pero aún así fue Muy divertida Muy entretenida Yo la recomiendo Bastante Lo único mal es que Pues no termina Yo sí espero que saque Segunda temporada Y yo simplemente Lo voy a dejar Con una calificación De 8-5 Y eso por el único detalle De que Repito Pues es una serie Como que algo Cliché No sorprende mucho Pero Es bastante buena La comedia Y el desarrollo De los personajes Cómo llevan Las relaciones Entre ellos Y hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue ha sido bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y síguenos en estas redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que os vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Comentar aquí me despido Yo soy Dada Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefiera Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau